Da un salto a los archivos de alta resolución con un mejor audio definitivamente. Mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les platicaré algo acerca de la marca AudioQuest, los convertidores digitales analógicos modelos Dragonfly Black y Dragonfly Red. Para empezar, ¿cuál es la razón en este caso de adquirir un convertidor digital analógico? En el medio audiófilo está más que acostumbrado la adición de este tipo de caja negra. Podemos tener, por ejemplo, un reproductor de CD, un reproductor de Blu-ray, tal vez algún streamer o inclusive la computadora. La razón de colocar en este caso ese dispositivo por aparte es obtener mejor calidad en audio. Y esto va más justificado hoy en día porque muchos de los servicios de nube de música, por ejemplo, Tidal, Cubos, mismo Spotify e inclusive ha hecho anuncios Apple, es ofrecer archivos en compresión sin pérdidas y en alta resolución. Entonces, la adición de un convertidor se hace ya una necesidad, una justificación porque estos van a tener mejor sonido, mejor claridad, transparencia, dinámica y algo que le llamamos relación señal a ruido en donde ustedes van a notar mejor diferencia entre los sonidos suaves de los intensos y no un pastiche, un pastel de sonido donde todo se escucha absolutamente igual. Esas características y algo de lo subjetivo que les he comentado en cuanto a cómo se va a escuchar es una buena inversión al final del día, poderse suscribir y obtener los archivos de esa manera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, qué aparato lo va a reproducir y cómo lo vamos a escuchar. Para esto es más que auxiliado el tener, por ejemplo, una computadora porque muchas veces es el producto que nos va a permitir, por ejemplo, trabajar en él y estar escuchando música. Y si tenemos en este caso una suscripción con archivos de muy alta resolución podré entonces adicionar uno de estos convertidores hacia un par de audífonos, unos altavoces amplificados o, por qué no, en la entrada auxiliar de algún receptor o amplificador integrado. Así pues, entonces vamos a ver estos dos productos de AudioQuest. Vamos a hacer una toma de cerca donde observamos, pues, lo que parece ser una cajita de chicles tipo americano y es el Dragonfly Black, el Dragonfly Red y hay otra versión más alta que es el Dragonfly Cobalto. Este se siente suavecito, su textura y este otro viene en rojo automotriz. Se siente bastante lícito y muy bien hecho el acabado. Si lo observamos más de cerca, vamos a ver, pues, la toma USB y una salida 3.5 milímetros de miniplug. ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de producto? Hacemos una toma general. Tomo el Black y lo voy a conectar en mi computadora al puerto USB. Listo. Eso fue todo. Abro mi librería y entonces conecto mi par de audífonos. Por ejemplo, esta es una aplicación audio portátil a través de mi computadora y entonces escuchar música a todo dar. O la otra, hacer la interconexión a un par de altavoces activos como este de KRK el Classic 5 y lo conecto en este caso al conector RCA que es de tipo no balanceado. Finalmente, si tengo entonces un equipo grande, puedo entonces conectarlo a una de las entradas auxiliares simple y de ahí entonces ya de aquí hacia mi receptor o amplificador integrado. Podemos escuchar música entonces con muy alta calidad aunque mi amplificador o receptor aunque mis altavoces activos o mis audífonos no cuenten con un convertidor o amplificador por separado, etc. Así vamos a escuchar música de la mejor manera. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? 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 Vamos a verlo. Vamos a tener aquí Vete directamente a la versión RED para que entonces sí se escuchen con buen volumen y no sientas una pérdida en su ganancia de salida. El BLACK tiene un convertidor ESS-9010 y el RED ESS-9016 ambos de 32 bits. El amplificador del BLACK está fabricado por Texas Instruments y el del RED por la compañía ESS la misma compañía que fabricó el convertidor. El control de volumen en el BLACK es de tipo analógico y el del RED es uno digital de 64 bits. Además, ambos son compatibles con archivos MQA Master Quality Audio. Si ustedes están suscritos por ejemplo a un servicio como Tidal o QBOS pueden entonces obtener esos archivos de esa manera. Hay un detalle interesante que vamos a ver aquí que es el loguito del caballito del diablo o libélula Dragonfly eso es lo que quiere decir en inglés que se va a encender de diferente tonalidad acorde al tipo de archivo. Si este está en rojo quiere decir que el convertidor está en modo de espera. Si se enciende en color verde el archivo viene como un PCM a 44100 Hz. Si se enciende en color azul viene el archivo a 48 kHz. En color ámbar o amarillo el archivo viene entonces con una resolución de 88.2 kHz. En color magenta o rojizo el archivo viene en 96 kHz de resolución. Y finalmente si se enciende en color púrpura este archivo viene como MQA. Visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos explicarte estos y otros productos más de la marca AudioQuest que sin lugar a dudas estarán a tu alcance. Visítanos también en la Ciudad de México para que puedas hacer una prueba en vivo y a todo color en la calle de República El Salvador número 3015 Colonia Centro donde de manera personal podremos explicarte estos productos y además los puedes escuchar lo maravilloso y lindo que son. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog en donde podrás tener acceso a artículos muy interesantes entretenidos y por qué no también educativos. Si te gustó este video puedes darle clic a la campanita suscríbete a nuestro canal o danos un like y por qué no estés al día y al tanto de cualquier notificación y actualización de todo el material que constantemente estamos subiendo. Muchas gracias y hasta pronto.